Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Siendo partícipe de un hito muy importante, un hito histórico para este municipio, Santa Tecla. Como gobierno del presidente de Nayib Bukele, estamos totalmente comprometidos con reducir la brecha digital de nuestro país. Es así como la estrategia de innovación, en cooperación con Philip Morris Internacional. Hace un par de meses lanzamos un proyecto totalmente innovador, totalmente disruptivo, con el cual buscamos reducir la brecha digital a nivel nacional y acercar puntos de conectividad hacia toda la población. Es así como se diseñó y se lanzó el proyecto Conectando de El Salvador. Un proyecto que tiene a bien llevar internet de alta velocidad, con seguridad y totalmente gratuito hacia los habitantes de los diferentes municipios a nivel nacional. ¿Para qué? Generar espacios públicos totalmente en un clima de seguridad en el cual ustedes se pueden acercar a realizar diferentes actividades, ya sea educativas, culturales o inclusive económicas. Con Conectando de El Salvador, tenemos una misión de poder reducir la brecha digital del país acercando internet de alta velocidad satelital por medio del internet de Starling. Sabemos de que el internet satelital nos da muchos beneficios. Uno de ellos es su alta velocidad. Velocidades que andan alrededor de 100 a 150 megabytes, en el cual permite la conexión de al menos 500 usuarios o 500 dispositivos. Es por eso que también se ha invitado a ustedes para que puedan ser partícipes y puedan probar este internet que a partir de este día, queda habilitado. Con Conectando de El Salvador, le estamos llevando la facilidad hacia los habitantes para que puedan hacer diferentes índoles conectados por medio de un dispositivo móvil o una computadora. desde el recibir sus clases remotas, desde bajar tareas o al mismo tiempo que se pueda estar generando la solicitud de diferentes ámbitos en las oficinas públicas por medio de la plataforma SimpleSV. De igual forma, como estrategia de innovación, hemos puesto a disposición una plataforma para que ustedes como estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje de una forma totalmente asincrónica y totalmente gratuita, que se llama la Escuela Superior de Innovación y Tecnología. Esta escuela ha puesto a disposición diferentes cursos de formación continua. Son cursos los cuales pueden tomar cualquier persona con una duración de 20 a 100 horas en modalidades de tecnología de teleformación y la comunicación. Al mismo tiempo, se han habilitado cuatro carreras técnicas, o TSU, en las cuales pueden formarse en habilidades de desarrollo de software, ciberseguridad, de datos o operaciones en la nube. Estas carreras técnicas, les dejo la información para que cuando ya ustedes tengan su título bachiller, pueden aplicar perfectamente a una de estas carreras técnicas y continuar con su proceso de aprendizaje, lo cual les da muchas posibilidades o oportunidades en el mercado laboral. Sabemos de que la globalización y la transformación digital hoy en día es un bien necesario y que todas las personas, de alguna forma, estamos inmersos dentro de esta cuarta revolución industrial. Es porque como jóvenes y como estudiantes, tenemos la misión de poder adquirir todas las habilidades digitales de este mundo totalmente disruptivo, en el cual ustedes pueden potenciar cada una de sus capacidades con una formación continua. Al mismo tiempo, me complace también informar de que este día, en conjunto con el alcalde, Henry Flores, estamos dando inicio a una estrategia en el proyecto Conectando El Salvador, una estrategia que se llama Conexión, en la cual ya no solamente estamos facilitándoles el Internet, sino que también estamos habilitando puntos de carga para que ustedes, con sus dispositivos electrónicos, tengan la facilidad de que si en algún momento no terminan de descargar la tarea, puedan acercarse a estos puntos de carga y perfectamente pueden conectar su computadora, su tablet o su teléfono y van a tener conexión electrónica totalmente gratuita también. Esto es una novedad. Esto es algo que estamos iniciando este día en el Planque Precipito, en el cual estamos totalmente complacidos y orgullosos de ser parte de este programa disruptivo en el cual trabajamos juntos, tanto la Secretaría de Innovoción como la misma alcaldía. Porque juntos sabemos que podemos generar mejores condiciones para cada uno de las personas, cada uno de los habitantes. Sabemos de que tenemos que potenciar cada una de sus habilidades. Entonces, es así como este día estamos dando ese inicio, tanto Internet satelital y conexión eléctrica para que ustedes tengan la facilidad de acercarse a este parque y realizar cualquiera de esas actividades. Les dejo la invitación para que hagamos uso de estos beneficios que la Alcaldía de Santa Tecla está poniendo a disposición de ustedes y que al mismo tiempo le comentan a sus familiares, le comentan a sus amigos que hoy ya en el Planque Precipito estamos comenzando con la modernización o la transformación digital de El Salvador. Estamos contribuyendo en la generación de los ecosistemas de ciudades inteligentes y los ecosistemas de innovación educativa. Así que los invito a ser partícipes de estos proyectos, los invito a ser partícipes de esta transformación digital y que juntos construyamos un mejor El Salvador. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Este día continuamos con el proyecto Conectando El Salvador. Este es el parque número 46 a nivel nacional. El parque Precipito es muy importante para la comunidad de Santa Tecla en el cual muchas personas se acercan a realizar cualquier actividad creativa y este día también estamos habilitando el internet satelital de Starling para que ellos también se puedan acercar y hacer alguna actividad educativa, cultural o inclusive económica. Sabemos de que la tecnología pone muchas herramientas a disposición y es lo que estamos poniendo, tanto conectividad de internet satelital y al mismo tiempo estamos habilitando puntos de carga de teléfonos o computadoras. Entonces, con Conectando El Salvador tenemos como meta reducir la brecha digital de nuestro país, acercar la conectividad a cada uno de los parques y plazas públicas para que los diferentes habitantes tengan acceso a internet de alta velocidad, calidad y totalmente gratuito. Estamos ayudando bastante a reducir esta brecha digital. Sabemos que históricamente hay muchos sectores en el país en los cuales no han contado con internet y eso es uno de los puntos más importantes de Conectando El Salvador de que puede llevar esa conectividad hacia los diferentes puntos donde históricamente no ha habido ningún tipo de intervención tan privado y por eso es que la gente no ha podido tener acceso al internet que es un bien público a nivel nacional. Yo pienso que nos puede beneficiar y que a veces uno anda buscando una zona un poco más relajada para hacer tareas y también el parque puede ser una zona muy bonita para venir a distraerse y salir de la zona de confort. y pues el wifi nos puede beneficiar para investigar un poco las tareas que nos dejan en la escuela porque a veces uno se estresa un poco con las tareas y acá es una zona libre en la que uno puede venir a distraerse. Diana Recibel Martínez Arriaga. Gabriel Emilio Ramos Martínez. Sí, me serviría porque a veces los sábados, los domingos salgo con mis amigos y a veces aquí venimos a hacer las tareas que nos dejan los viernes y así y ya con el Inter nos podemos conectar y en una banca podemos hacer las tareas. Antes hacíamos no nos compartíamos Inter pero ya con esto nos va a mejorar bastante la educación. Sinceramente con las tareas que dejan ayuda bastante porque hay tareas que es como que investiga tal cosa, tal cosa y con el internet ahora gratis es como de que solo me queda venir al parque abrir la computadora y ya estuvo investigar todo y ya. Depende en mi casa en este caso tengo wifi entonces ahí me quedaba en la casa pero ya cuando quería salir a hacer tareas en algún otro lugar era como de que no, porque mejor ya no salgo porque tendría que poner una recarga o cosas así. Mucho más fácil con la computadora bastantes cosas que nos han dado ahora es bastante beneficioso la computadora el internet prácticamente lo único que queda es que lo haga uno y ya todo ya está a la mano lo único que hace falta es querer Catherine Rivas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de la República.